El Evangelio de San Mateo Hoy nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 25 a 37. En cierta ocasión se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El doctor de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Bien respondido, haz eso y vivirás. Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, Mira, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajó por ese camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar, al verlo dio un rodeo y siguió su camino. En cambio, un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó el dinero equivalente a dos jornadas y se lo dio al dueño de la posada y le dijo, Encárgate de cuidarlo y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de estos tres hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? Él respondió, pues el que hizo la obra de misericordia con él. Jesús entonces le dijo, vete y haz tú otro tanto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra que resuena como un eco, ¿Quién es mi prójimo? Tú nos dices, Señor, que debemos amar al prójimo, pero cuéntanos, ¿Quién es mi prójimo? Y precisamente el Señor lo ilustra, no con definiciones, sino que el Señor con aquella maravillosa pedagogía de la descripción del tocar la vida concreta, habla esta bella parábola del hombre que por el camino es tirado a un lado, dejado medio muerto. Pasan dos personas muy ligadas al culto, pero por el afán de ir, casi que ni siquiera lo miraron. En cambio pasó un samaritano enemigo de los judíos. ¿Y qué hace el samaritano? Se baja de su cabalgadura y luego da lo necesario para que sea atendido en una hospedería y sea recuperado. Jesús le dice, entonces vete y haz tú lo mismo. ¿Con quién? Con tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues todo aquel que yo encuentro en el camino. Todo aquel que a veces va con esa cara de felicidad y yo puedo compartir con él su felicidad. Aquel que va con su cara triste de caída y yo puedo tal vez darle un poco de luz con una mirada de simpatía, de acogida. Aquel que va enfermo o aquel que va marchito de espíritu y de cuerpo y yo le puedo dar precisamente parte de mi vida. El Papa en la bella carta Fratelli Tutti, o sea, todos hermanos, dedica todo el capítulo segundo a explicarnos y desmenuzarnos de una manera agradable y clara esta hermosa parábola del buen samaritano. Señor, te invito para que tomes ese capítulo segundo, te garantizo que harás una bella meditación sobre este hermoso evangelio de hoy. Señor, enséñanos a nosotros también quién es el prójimo y que nunca pasemos de largo, que como tú, que siempre te detienes y siempre te doblas ante nosotros para curarnos y sanarnos, nosotros obremos así siempre con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.